La Oveja Sara 5Barbie.exe captados en cámara Hola chicos y chicas Soy la Oveja Sara No tomé fotografías, porfa Bienvenidos a un nuevo videito Abran los ojos gente, este repugnante Canal de Youtube Estas el causante de todos nuestros problemas Tranquilo, tranquilo, prometo que esta vez te haré cagarte de la risa Pues eso espero ¿Quién, pero en serio, quién no conoce a la famosísimamente famosa Barbie? Esta muñeca ha marcado la infancia de muchas niñas en todo el mundo Con su icónica frase, tú puedes ser lo que quieras ser Tú puedes ser lo que quieras ser Vengan amarito Y si tú eres un macho machote Probablemente has conocido a su novio El guapísimo muñeco Ken Estoy mamadísimo mamado Ahora resulta que muchas personas en el mundo aseguran haber visto en la vida real a esta muñeca Por cierto, casi se me olvida Suscríbanse y toquen la campana Número 5 Dos jóvenes estaban conversando de cosas muy importantes dentro de su auto Dame mi cuenta de Roblox Cuando de pronto ven a lo lejos una enorme caja rosada Rápidamente sacan su drone Acercamiento Más cerca, maldita sea Yo lo vi Tú lo viste Esa cosa está viva Madres, qué pedo Barbie, ¿eres tú? Creo que es muy obvio que sí Miren chicos Es Barbie en la vida real Y por nada del mundo Vayan a pensar que es una mujer disfrazada No, 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 no ¿Cómo lo supo? Just like Barbie Empiecen a rezar al de arriba Que esto se va a poner bueno Cállese los cinco mi amor Y beseme No, make me Entonces chinga tu madre Te maldigo Serás perseguido por la peste La guerra El hambre Y la hora bozo No Barbie ¿Qué estás haciendo? Ya déjalo ir Déjalo dulce princesa Si no es para ti No es para ti Número 4 Un joven esperó que sean las 3 de la madrugada Para invocar Digo para llamar a Barbie en la vida real I'm Barbie Wait, no, I don't want to play Where is Ken? Mames se van a cantar para pelarme la puta Diablo señorita Tú te lo buscaste amigo ¿Cómo se te ocurre llamar a una mujer a altas horas de la noche? Estás loco, ¿qué comiste? What did she mean by that? Santa madre de todos los espíritus chocarreros Por lo que más quieras no abres la puerta Barbie? Wait, why does it look like that Yo, oh my god ¡Que cago en la puta! ¡Ya! A ver, a ver Barbie ¿A qué chingadas madres estás jugando? Esta perra está loca ¿A dónde vas, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Huevos te faltaron! ¡Es solo una maldita muñeca! ¿Qué marica? ¿Quieres besarte conmigo o qué? Número 3 Ana Julia es una mujer de 30 años Sin amigos Sin novio Y sin trabajo Nooo Ya ni modo Y pasa todo el día jugando con sus muñecos de Barbie y Ken Ya madura, mierda Tienes 20 años Y sigues con eso Ella cuenta que se despertó una mañana Y sus juguetes preferidos habían cobrado vida propia ¿Qué clase de brujería es esta? Muy emocionada, se moría de ganas de contar la buena noticia a todo el mundo Mamá, papá, adivinen Mi muñeca Barbie ¡Está vivo! ¡Pero qué emocionante! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hijo de su madre! Y cuando llegó nuevamente la noche La mujer, Barbie y Ken se fueron a dormir ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea que todo fue un sueño? No, ¿por qué juegan con mi corazón? ¡Hijos de pu... Yo confiaba en ti y en tus palabras! ¡Pinche mentirosa! Bueno, pues ni modo Fue bueno mientras duró Seguro Fue bueno mientras duró Número 2 El siguiente video es muy malo ¡Malísimo! Dame la neta, mano Bueno, recuerda que bajo advertencia no hay engaño ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, b... Este joven fue por una rica Deliciosa Exquisita Suculenta Hamburguesa ¡Está que sabroso! Al restaurante encontró en la puerta una cajita feliz junto a la muñeca Barbie ¡Qué excelente servicio! En ese momento, todo se vuelve turbio y aterrador ¿Qué quieres hoy rec... Lo voy a demandar Corre amigo, corre a la comisaría más cercana y denuncia el hecho Tal vez Poe Patrol y la Patrulla Roja te puedan ayudar Su historia es muy interesante, señor Pelmazo ¡Eh, digo Simpson! Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible Número 1 No me molestas Emocionada La niña empezó a jugar con sus muñecas Y al verla tan contenta La madre decidió grabarla Pensándolo bien amigos míos Ya no quiero esta diabólica muñeca Bueno, hasta aquí llegamos con los estupendísimos videos Vuelvan pronto, mil besitos, con placer Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like Y si eres nuevo por aquí, suscríbete Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!